Si se trata de indiscretos, tal vez de esos yo sea uno Mas no para hacerte daño, solo quiero recordar Los viejos tiempos, sin decir tus apellidos Quiero mencionar en tu nombre, y algo de lo que vivimos Al fin solo es recordar Que bonita Margarita, la que del jardín corté Sensible a las cosquillitas, sobre todo de los pies Que bonita Margarita, nunca se me va a olvidar Esa linda miradita, después de al cielo viajar Sus cejitas levantaba, en señal de quiero más Nuestros besos no dejaba, tiempo para respirar Y no es por ser indiscreto mamacita, pero que buenos recuerdos meja Si se trata de indiscretos, no me creas peligroso Al contrario pues no hay otro, que te quiera como yo Cada vez que tú te encuentres, frente al mar vendrá a tu mente El poeta que por siempre va a esperarte con su amor Que bonita Margarita, la que del jardín corté Sensible a las cosquillitas, sobre todo de los pies Que bonita Margarita, nunca se me va a olvidar Esa linda miradita, después de al cielo viajar Sus cejitas levantaba, en señal de quiero más Nuestros besos no dejaban, tiempo para respirar Nuestros besos no dejaban, tiempo para respirar